Yo viví en la madre del jardín, de la flor del cinismo De la revolución educada, del egocentrismo La Madrid, el contrato verbal, de las oligarquías Sordomudos alzando los gestos por megafonía La Madrid, el pijo discontinuo, delirios de bajeza Del menú, patatas a lo progre, mecenas de empresa La Madrid que se lava la cara con guantes de mimo Del agravio de no ser la sombra ni de lo que fuimos La Madrid echa bolas en primera línea de charco Adiosados de 15 por 20 con teles de narco La Madrid hd en la retina de una España que arde Orfanato y festín de cobardes, cuidando de cobardes Ahí te van mi oración y mi voz de cristal de bohemia Corre tú y deja ya de decirme que mi tiempo apremia Ya no sé si me voy o me vengo cantando por sus esquinas ¿Quién supiera escribirle a Madrid? Como llora Sabina La Madrid, amiga de sus amigos, amante de sus amantes Del amor, de ni ahora ni después, lo hubieras dicho antes La Madrid de perritas calientes con quecho y mordaza La cañí, da igual de donde seas, me cago en tu raza La Madrid una vida inconcreta, una muerte cualquiera De quedarte mirando al vacío, pero de la nevera La de tiendas de spray donde se prohíben las pintadas Y carteles que tapan, carteles que aún anunciaban La mejor solo aquí logrará el éxito o el fracaso El bebé que nació con spam debajo del brazo Ahí os van mi oración y mi voz de cristal de bohemia Corre tú y deja ya de decirme que mi tiempo apremia Ya no sé si me voy o me vengo Cantando por sus esquinas ¿Quién supiera escribirle a Madrid? ¿Qué más da? ¿Cuántas putas palabras comprenda su rae? Si ninguna sirvió para darle un digno adiós a crae Ya no sé si me voy o me vengo Cantando por sus esquinas ¿Quién supiera escribirle a Madrid? Como llora Sabina ¿Quién sufrí? Gracias por ver el video